El primer pilar fundamental para que entren en justicia transicional es que los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, que las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública, así se trate de delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, deben tener relación con el conflicto. Los actos realizados por un expresidente, por ejemplo, durante el ejercicio del cargo, durante el ejercicio del cargo, tienen una garantía institucional consagrada constitucionalmente. Son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, preen un antejuicio político ante el Congreso en pleno. Esta garantía no se pierde en la justicia transicional. Podrían ir a justicia transicional las graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes o después del ejercicio del cargo por un expresidente de la República. Por ejemplo, el favorecimiento del paramilitarismo por acción u omisión. Soy partidario de que frente a los miembros de la fuerza pública, las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos deben centrarse exclusivamente en los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Que las personas que no alcancen el umbral de máximos responsables, por ejemplo, los soldados de la base, los soldados que integran el gran universo de miembros de la fuerza pública frente a ellos y bajo ciertas circunstancias y en ciertos delitos, podría pensarse en una renuncia condicionada al ejercicio de la acción penal. ¡Gracias!